La Contraloría General de la República concluyó que el Banco Agrario no dimensionó las dificultades de pago que el impacto del escándalo de Odebrecht, la empresa brasilera socia principal de Nabelena, le ocasionarían al correcto manejo del crédito. El banco no consideró el riesgo reputacional de Nabelena Sass, ya era de público conocimiento que en Nabelena su mayor accionista era Odebrecht, ya se conocía que cinco directivos de Odebrecht habían sido detenidos en Brasil. Bajo este argumento, la auditoría realizada asegura que el banco desconoció tanto las normas internas como las de la superintendencia financiera en cuanto a los riesgos de créditos y garantías, ignorando las condiciones aprobadas por su Junta Directiva para estos desembolsos tan significativos. La Junta Directiva determina unas condiciones para el desembolso relativas a la garantía. Sin embargo, funcionarios de otro nivel cambian esas condiciones y no tienen en cuenta la Junta Directiva porque cualquier modificación que se haga a esas decisiones debe devolver nuevamente a la Junta Directiva. Finalmente, la Contraloría encontró inconsistencias en el destino de los créditos, ya que para inversión se aprobaron 50 mil millones, pero estos se utilizaron para pagar deudas anteriores de Nabelena con el Banco de Occidente.